Hoy vamos a hablar de Kaiju número 8, que ya salió el trailer del anime. La verdad es que yo, por ejemplo, también me he decepcionado, la verdad. Y prácticamente es que los fans lo han cancelado totalmente, así que bueno, vamos a ver. Aunque tengo que avisar de que yo no voy a criticar... Bueno, no voy a criticarlo mucho. Solo voy a criticar lo que hemos podido ver todos en el trailer y ya está. Lo digo porque yo solamente he leído el primer tomo y me pareció espectacular. Y el otro día vi el trailer... Bueno, el otro día que fue ayer. Y es que... No quería... Al principio la animación me pareció rara, pero fue como... Bueno, no pasa nada, él acaba de empezar el trailer y no sé qué. Y cuando he visto a mi personaje favorito... Y ahí... Es que... Este vídeo va a ser más corto todavía de lo normal, por muchísimos motivos. Y bueno, sobre todo por el copyright. Más que nada para que, hombre, para que veáis lo que está pasando, ¿no? Con esta obra y demás, que la verdad es que duele mucho. Que bueno, así por si os sirve de consuelo, no creo, pero quizás de aquí a que salga oficialmente el anime... Pues cambian un poquito, no sé, ojalá. Y va a meter este vídeo en mi serie de reseñas y opinión sobre obras. Pero al final no lo voy a hacer simplemente porque vamos a hablar solamente, bueno, de lo que está pasando. Y ya está simplemente porque no me conozco la obra entera. Como he dicho, solamente me he leído el primer tomo. Ya cuando me vea el anime o me lea casi todo, pues ya leeré una reseña y un vídeo de esa serie, vaya. Pero por el momento, nada más. Ponme por los comentarios esas opiniones, si conocíais esta obra y si conocéis lo que le está pasando. Y si lo conocíais, pues decidme por los comentarios qué os parece, si a vosotros no os ha decepcionado o qué. Y nada, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!